Tantos días para el Barça-Madrid y la gran duda sigue siendo Gareth Bale. La mini pretemporada impuesta por el cuerpo médico sigue su curso. Ante el Málaga jugó los 15 minutos previstos y anoche ante la Juve completó 25 minutos. Si es un tiempo de juego suficiente para ser titular ante el Barça, Bale y Ancelotti no se ponen de acuerdo. Pues no estoy muy seguro, he ido jugando algunos minutos. He entrenado bien esta semana así que creo que sí, estaré en forma. Es importante para él tomar minutos en el partido, la condición física está mejor y creo que ahora es listo para empezar un partido. La cara de Bale lo dice todo al responder. Tiene dudas de si será capaz de aguantar los 90 minutos de un partido tan exigente. La contradicción con Ancelotti tiene que ver con las sensaciones. Mientras el entrenador sigue el plan específico que le marcaron los médicos, Bale habla según lo que experimenta en el campo. Y ante la Juventus, el Gales no tuvo apenas tiempo para probarse a tope.